Jimena Sánchez deleitó a sus admiradores al compartir dos instantáneas en las que luce unos ceñidísimos leggings que moldearon sus monumentales curvas, sin embargo, lo que llamó la atención de los internautas fue que resaltó el tamaño de sus pechos. Jimena Sánchez es una de las presentadoras deportivas más famosas en redes sociales, donde publica imágenes en las que presume sus envidiables atributos, mismos que han permitido que un gran número de cibernautas la comparen con la socialité estadounidense Kim. Además de promocionar sus programas en Fox Sports y las distintas marcas comerciales que la patrocinan, la Sensual Conductora conseguido a un séquito de seguidores en Instagram, donde hasta el momento suma más de 5,7 millones de seguidores. Este miércoles, Jimena Sánchez estimuló la imaginación de sus admiradores al compartir dos imágenes en las que modela unos ajustados leggings, con los que resaltó su exuberante retaguardia. Sin embargo, el diminuto top deportivo que lució mostró el sensual tamaño de sus pechos, lo que dejó sin aliento a los internautas. En la descripción del post Jimena Sánchez escribió el siguiente mensaje. Casi primavera, los fans de la presentadora reaccionaron de inmediato a la publicación, que en cuestión de horas alcanzó más. De 153.000 me gusta, y aprovecharon la sección de comentarios para expresar halagos y muestras de admiración. Algunos usuarios, incluso mencionaron que Jimena Sánchez tiene lo necesario para curar los males de sus fanáticos, pues no sólo posee una hermosa figura, sino también una admirable personalidad. Sin embargo, otros internautas mencionaron que, en las candentes imágenes, la presentadora de Fox Sports resaltó su parecido con la exuberante Kim. ¿Tú qué opinas? Con información de la neta noticias foto Instagram. Arroba Jimena Sánchez Mekis, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook.